Yo lo siento, mira Y me he besado con mi exnovia enfrente de su exnovio para enfadarlo Vais a alucinar porque creo que este es uno de los mejores vídeos del canal Y mirad como surgió la idea No me lo puedo llegar a creer Que cojones dormidos estos dos juntos No entiendo nada Están super dormidos, super mega abrazados juntos Y yo en este vídeo pretendo lijar con Egea durante 24 horas para poner celoso a su novio Es que se va a cabrar un montonazo Vamos a intentar respetar Egea sin que el novio se den cuenta Tengo una pregunta ¿Qué pasa si intentamos hacer un vídeo de 24 horas liando contigo? Sí, 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 se va a cabrear, ¿no crees? Mucho, vale, entonces no sé cómo Pero tienes que quitar de encima el genio Pero sin despertarlo Pero como quieres que te ayude Coges el brazo y me levanto No entiendo nada Y para arriba Tres, dos, uno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Está super dormido Pero la misión la tenemos La misión la tenemos ¡Pada! Egea, somos de canal de metros Lo mejores, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Hola ¿Holi? ¿Pero qué es que hay Egea? Yo ya sé ¿Dónde quieres que esté? Pues si estabas aquí a dos minutos Pero es que yo qué sé, ya no tenía más sueño ¿Pero dónde vas? No sé, yo me acabo de levantar Y acabo de simplemente ver el... Te acabas de levantar Pues no sé, voy a comer algo ¿Con él? ¿Por qué tienes que ir con él? ¿Y por qué no me avisas a mí? Porque no quería levantarte Encima que pienso por ti Es que estoy flipando No sé, yo chicos No me quiero meter en vuestros problemas de pareja Pero yo me acabo de levantar Y me acabo de cruzar Deja de mi pasillo De hecho no llevo ni zapatillas ¿Sabes? Pero no tienes sueño Descansa Ya voy a comer algo con él ¿No pasa nada? Sí, tú ¿Qué dices? Tú, tú, tú tranqui, tío Tú, tú, tú tranqui Suscribiros acá Que es Ratysideblog A las 8.40 Todos los días de mi vida Al principio Empecé ligando poco a poco Con Egea Para cabrear a su novio Más Y más Y más Actualmente se acaban de tomar Otra vez Y lo que voy a hacer Es decirle a Egea Que se puede irse a la piscina Conmigo Para ver cómo raten mejor Chicos ¿Qué estáis haciendo aquí En mi cama? Ay, ¿qué te importa? Es mi cama Es mi cama Si hay alguna chica Pues supongo que tiene que estar conmigo Lo he abrazado aquí Y estoy más solo que la una Ayudarme, por favor El que haces Iba a brompar Egea Que estoy un poco aburrido Y que quiero ir a la piscina contigo Dale Me pongo el bikini y vamos En plan Ir a la piscina con ella Vamos, sí Y yo qué Yo también voy Es que resulta que en la piscina Si entra más de dos personas El agua se ve de verde ¿Pero tú qué te piensas que soy tonto o qué? No, es que A ver, te relajas ¿Has visto vídeos literalmente que os metéis ahí 10 personas? No, hombre, 10 personas no Resulta Es que el agua se puso verde Y ahora Si se mete más de dos personas Pues se vuelve verde el agua Entonces solamente puedo entrar yo, el dueño de la casa Y una invitada que soy yo en este caso Bueno, luego te vienes conmigo Pero qué decirlo ¿Vale? Para, para, para Que no Que Egea se queda aquí Pero por qué Porque te lo digo yo Y hasta a punto Egea, tú te quedas aquí A ver, yo no estoy ocupado No empecemos con las tonterías Porque no vengo aquí para que empecemos a discutir No, no, yo tampoco quiero discutir Yo lo único a lo que venga es simplemente a nada Que, no sé, como estáis en mi cama y tal Pues digo, pues a ver si le apetece darse un bañito conmigo y tal Y ya está Si, vamos a la piscina que hace mucho calor aquí Y ya está Tampoco hay plan de que te revoluciones y te pongas así como un crieure de dos años Subale lo que te dé la gana, venga tira Venga Vamos Que calor, tío Bueno, lo siento Javi Nos vamos a la piscina Después si quieres te metes tú con Max Sí, claro, con Max ¿Vale? Que también le gusta meterse mucho en la piscina Ya tiene yo con quien me meto ya Venga, tira Pues nada Javi, nos vamos Toma Perfecto, perfecto La segunda se ha picado un poquito más que la primera Así que la tercera tiene que ser un poquito más épica Y con esta poco a poco se fue enfadando más y más y más He tenido una grandísima idea de hacer un TikTok con Egea Egea y Javi están justamente ahora mismo ahí No sé si están tomando el sol o relajándose en frente de la piscina Pero quiero decirle a Egea que haga este TikTok Mirad lo que dice Tú y yo juntos otra vez la historia se repite En plan como que hemos vuelto, ¿sabéis? Ex y ex vuelven Bueno, vosotros me entendéis A ver cómo se lo toma Hola chicos, ¿qué hacéis? Pues nada, qué hablando Eh, nada, que tengo cinco minutos Vale, que después me tendré que ponerme a hacer una cosita ¿Queréis hacer un TikTok? Dale, sí, 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 sí De uno Yo con mi móvil No, tú yo no No, es que me tendré que ir Ni no, como no tengo TikToks para publicar Pues si puedo hacer lo mejor Voy a hacer lo mejor con mi móvil Pero a ver, ¿qué TikTok? Vamos a ver Es que no sé si tú puedes aparecer en ese TikTok Porque es un poco personal ¿Quién, yo o quién? No, no, creo que Javi no puedes aparecer en el TikTok ¿Por qué no? Pues porque es un TikTok rollo... Bueno, te lo enseño, ¿vale? Tú y yo juntos otra vez la historia se repite ¿Qué haces? En plan, estás tonto, ¿qué te pasa? Pero simplemente quiero hacer un TikTok Pero que simplemente quieres hacer un TikTok, no No, no, no Ese TikTok no lo vas a hacer con ella ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué historia se repite? ¿Qué historia? En plan, como que ha vuelto a casa Claro, como... Sí, pero se ha vuelto a casa De amigos otra vez De dos semanas Como intentes grabar ese vídeo Yo cojo el móvil Vamos a grabarlo A la piscina No, Javi, tú tranquilices No, no me tranquilizo, bro ¿Pero me haces un TikTok? Ya, pero es que siempre estás igual Cuando vengas aquí Y todo el rato quieres hacer cosas con Egea Cuando vienes que a suelo no haces nada ¿Cómo que no? No, pues más nada Sí hacemos, ¿eh? No tienes ni idea ¿Qué haces con Egea? Pero si simplemente... Grabo siempre y todo Es un TikTok de más Simplemente ha venido una vez Hicimos un 24 a los esposados Ya no venía nunca más Es que hasta Nada, tío, hace lo que os de la gana, Nacho Ay, qué exagerado, tío No, bueno, me queje de qué Es que estoy flipando con tu actitud de niñato Chicos, porfa, no os piquéis Porque yo lo que menos quiero son... Es que has visto cómo se pone así Son piques raros entre... Literalmente es lo que quieres hacer Que nos enfademos ¿Qué? Yo no quiero hacer que os enfadéis Que siempre te quiero hacer un TikTok, Javi Ya está, bro No hay nada más que hablar, tío Si no quieres... Pues vamos a hacer el TikTok, va Pero, bro, ¿te puedes ir a hacer el TikTok a otro lado? No, enfrente mío, tío Tú y yo juntos... ¿Qué haces? ¿Quieres parar o qué, tío? ¿Por qué? Puedes parar, tío Tío, que estaba quedando bien O sea... ¿No coges el móvil? Que no, que no me da la gana, bro Que no coges el móvil, bro Que no me da la gana, no No me gusta que me coges el móvil Pues vete a grabarlo fuera, tío ¿Por qué no lo puedo grabar aquí si es mi casa? Porque no lo tienes que grabar delante mío ¿Y qué pasa? Pues si esto delante tuyo no es mi problema, Javi Pero es que lo haces a propósito Tienes todo la... ¿Pero tú estás tonta o qué? A mí te me relajas, ¿eh? Que no lo hago a propósito Que simplemente lo he hecho Porque es mi casa y puedo hacerlo donde yo quiera, Javi Estoy flipando contigo harto, bro Después de cinco meses, bro Que nos grabemos, ya está Una vez que vengo a esta casa, bro, y me tratas así Para eso, no grabo contigo, ni hago nada Creo que cabeza está picando más, más, más y más Pero es que me va a meter un tortazo Impresionante, de momento Se ve que te quiere, ¿eh? De momento A tope Pero veremos Con la ropa, buah Vais a flipar Y para la siguiente broma Lo que vamos a hacer es que, Gea Tú te vistas de mía En plan que cojas cosas mías Y que tú te pongas mi ropa Para que Javi diga, buah Esto ya no tiene ningún tipo de sentido Por lo cual, Gea Tienes un armario enorme para elegir Esta chaqueta que él sabe perfectamente que es tuya Pero chaqueta en verano Da igual, ¿no? Es que quedará un poco raro Quedará un poco provocativo En plan, hay que ir un poco Ah, vale, como En plan, como si fuera ultra mega natural, ¿sabes? Como si lo que estamos haciendo es ultra mega natural A ver, esta camiseta me mola bastante En manga corta, ¿no? Sí, es manga corta Tú mientras elige y yo os voy a decir lo siguiente No olvides suscribiros al canal porque es totalmente gratis Además, saldréis en la pantalla como Miracostas Y yo soy Enrix Me llamo Pirlo Un saludo para vosotros Es totalmente gratis Y a las 8.40 Ahora, español absolutamente todos los días sin fallo Ya sabéis, vlog diario de mi vida Así que, suscribiros al canal Darle 50.000 likes para que hagamos más cosas Y comentar en los comentarios Qué cosas también le podemos decir al nuevo novio de Gea Para que se cabre más Y más, y más, y más, y más, y más Oye, Gea, ¿qué has elegido? He escogido esta camiseta porque Esta camiseta de Bob Esponja, ¿por qué? Porque como tú te la pusiste ayer A ver, es un poco como Me la pongo yo así, se acordará Realmente la llevabas tú Y escúchame, ¿y por qué Nos hacemos lo siguiente? Te pones la mía ¿Me pongo esta? Claro Claro, ya está Tanto elegir Literal, tanto elegir, tanto elegir Ya está, venga Por lo cual, vamos a ver cómo reacciona Javi Esta idea fue brutal Mirad, Javi está justamente ahí Así que simplemente vamos a decirle No, Javi Qué por lo pecado lo que estamos haciendo Blah, 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 blah Javi, ¿cómo estás? Mi amor No, que te veníamos a... Esto que es un vacil ahora Joder, Javi Te veníamos a decir Que nos perdones Por lo del TikTok de antes y tal Que si te ha molestado Que lo sentimos Que no era nuestra intención Que solo queríamos hacer un simple TikTok Sí, solo un TikTok O sea, tío Me estás pidiendo perdón Y llevas ahora la camiseta de Arta, tío Sí, porque resulta que se había manchado el top Y como no tiene más tops Pues le he tenido que prestar mi camiseta Y no se puede poner otra Y estaba bebiendo Y se me ha quedado aquí toda la mancha Entonces simplemente se lo he prestado, ¿sabes? No, sí que tienes Sí que tienes más Tío, es que... Egea, macho No te puedes portar bien Cuando vienes aquí, tío Y... Pero portar bien de qué Me he manchado el simple top Y Arta como buen amigo Pues... Claro, Arta, buen amigo Arta, tú eres muy buena Yo soy buena persona Yo le he dejado una camiseta Cuando se ha manchado No, tío, no tiene ninguna más, tío No Bueno, Egea Egea, déjalo Vámonos Vente conmigo Y que a este tío Se le está yendo un poco la cabeza Se le está yendo un poco la cabeza, bro Eres un exagerado Estoy teniendo paciencia, bro Hasta que la deje de tener, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí El caso es que Javi se está picando ya Más de lo normal O sea, poco a poco Está a punto Vamos De reventarme la maldita cabeza Entonces ya con esto yo creo que Se le puede ir bastante, bastante la olla Y es que Egea ¿Qué pretendías? Tú y yo nos vamos a esposar En plan, literalmente Vamos a coger nuestras manos Y directamente nos vamos a esposar Tú eres mi esposa Y yo soy tu esposa Porque estamos esposados Esposados ¿Sabes? Se va a enfadar ya Yo creo que ya va a explotar Porque ya es una detrás de otra Llevamos todo el fucking día así O sea Y en alguna Cien por cien Va a explotar Hola Javi ¿Cómo estás? Hola Gordo Que te veo un poco Te veo un poco Te veo un poco aquí Rarillo, rarete ¿Quieres leer mi libro? Es mejor leer que mirar TikTok Ya sabéis que lo tenéis En la primera línea de descripción Justamente ahí abajo Llevamos tres meses de libro Y muy pero que muy pronto Tendréis más sorpresas De la que os esperáis Entonces Toma Si quieres también te lo puedo filmar Y tal Para que empieces a leértelo Pues poco a poco Porque el libro mola mucho Está muy chulo la verdad A mí me encanta Mola un montón Te recomendaría para que te relajases un poco Sí porque estás un poco Lo que viene a ser Estás loquísimo Ah no, entiendo Me pica ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora la oreja Es que ¿Qué haces? Ahora la oreja ¿Algo de qué? ¿Pero qué haces? No tienes daño Espera, espera El pendiente Vale, espérate Lo tienes bien A ver, a ver A ver, sí Vale, sí ¿Lo tengo ya en el pendiente? Vale, perfecto ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hacéis esposaos? Ya puedes saber Ah, no Es que estamos grabando 24 horas exposaos Con mi ex novia La segunda parte Porque la primera Fue Entonces No sé si Tú nos dejarías En plan Tumbarnos Y estar abrazados Porque me quiero Echar la siesta Y estamos después Ya no podemos hacer más Y tenemos una cama grande Aquí no habéis al reviso Porque me da igual que sea a tu cama Tío ¿Por qué? Porque qué estáis haciendo Bro Que cortes ya la broma Hermano Que venía aquí tres días A pasármelo bien No a que me estés jodiendo ¿Pero jodiendo de qué? Jodiendo, sí, tío ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora me voy a quitar En nada Me voy en nada De viaje siete horas Y me voy a ir rayo A las siete horas ¿Pero por qué? Hermano, tío ¿Qué estáis haciendo? Primero que si grabáis un tiktok Y lo grabáis delante mío Que si os esposaís Que si ya te vienes a la piscina ¿Esto qué es, tío? Que estoy Estoy simplemente porque Vosotras habéis venido a la casa Así para vacilarme Y yo pues Simplemente estoy haciendo Dando la conexión En plan Sí, la conexión ¿Cómo la vuelta? ¿Sabes? Para llevarnos bien todos Porque había un Había un mal rollo ¿Sabes? Entre que tú le pusiste los cuernos Ella a ti Que de momento No sé qué es lo que ha pasado La cosa es que Estoy diciendo que el gomita La otra Ya es que le tires la cara Para, para No me cojas No me cojas porque Que no le toques, tío Es que se te sube Por eso Mira, como le diga El cámara de la Mesa Producción Que te vende un camarazo En la cabeza ¿Te vende un camarazo ese? Sí Te va a reventar la cabeza Te voy a dar una ría Sí, que ya Bájate ya Porque es que así vas Haced lo que os dé la gana Pero conmigo no te deis para nada Y tú Ya hablaremos tú y yo ¿Qué vas aquí De amenazándome? ¿Qué? Chicos, chicos, chicos Ya, yo no quiero malos rollos Léete el libro y chillate un poco Simplemente Nos vamos a ello y ejer Y te vamos a dejar aquí Tranquilo ¿Vale, Javi? Para que No sé Estés ocupado El libro y también con la otra chica Estoy hablando Pues nada, Javi Nosotros nos vamos Venga, Javi Vamos a hacer que la mente Venga Venga Lo estoy conteniendo Lo estoy conteniendo Y al final Voy a acabar explotando Y como yo explote Van a pasar cosas aquí Es que maldito harta, tío Siempre, siempre Se sale con la suya Hace lo que le da la gana Le dan la razón Siempre Sea Egea Sea Andreita Sea quien sea Sea Ari Sea Martina Todo el mundo le da la razón, tío Siguiente broma A ver qué se te ha ocurrido, Egea A ver, a mí se me ha ocurrido Porque es que soy muy lista ¿Sí? Se va a poner y se va a enfadar Mucho, mucho, mucho Que es lo que te mola Bueno, es lo que le dan Que lo que estamos buscando ahora mismo Sí Es que yo me tumba aquí Tope de chill Tú como que vengas y te tomes encima a mí Y le ponemos de excusa como que no hay sitio para los dos Sí, en plan, tú te tumbas y como que... Y tú te tomas encima a mí Vale, a ver, ponte, ponte Rollo así, ¿sabes? Yo estoy así chill Y yo como me tumbo Pues te tumbas como abrazándome No, pero así como vosotros estabais al principio, no En plan, algo... Porque si no se va a cabrear un montón Y tengo una broma ultra mega pensada Al final del vídeo que es Coger y besarte Enfrente de él Para literalmente darte ¿Cuál lado? ¿Sabes? Entonces se va a cabrear un montón Pues entonces yo me puedo como sentar así un poco Sí, y yo me tumbo en plan mirando a mí Yo en plan así A ver, ponte Es que soy... Ponte al final porque yo soy un poco... Largo Soy bastante, bastante largo Entonces yo pongo rollo así Y como que estamos mirando... Yo qué sé Sí, mirando TikToks Para ver qué es lo que pasa cuando... Cuando pues él venga a ver cómo reacciona Pues nada, ahora simplemente tendremos que esperar Tiempo al tiempo y a ver cuándo viene Oye, ¿sabes dónde está Harta? Y el Gea ¿Aquí de verdad que me dormí? Allí, en la gaming ¿Qué me está pasando? Shhh, está durmiendo ¿Cómo que? ¿Qué haces? ¿Qué está durmiendo? ¿Qué hace, tío? El que va tú y yo Pues sal de ahí Pues sal de ahí Pero no grites ni de alborote Es que está durmiendo ¡Harta! ¿Pero qué haces? ¡Eh! Que no le toques así Que te despiertes Tú Déjalo, tío Que te despiertes Déjale que está durmiendo Despierta ¿A ti te gustaría que te levantaran así o qué? Despierta Que te despiertes Vete, tío Que le está molestando ¿Cómo que me vaya, tío? Gea, tío, podemos ir acá un momento ¿Qué quieres? ¿A qué estás jugando, Gea? ¿A qué estoy jugando? ¿De qué es que te pones a la mínima? Yo qué sé, tío ¿A qué está jugando, Max? Real que me he quedado durmiendo Me he quedado muy seco ¿A qué estás jugando? Eso ya puedes saber ¿Pero por qué te pones así? No, es que no estoy entendiendo nada No, no me cojas No me cojas Mirar mi cara, tío Es muy fea Estoy muy feo así dormido, tío Buenos días, mundo Me llamo Harta Y soy un maldito oso dormidón Mistina, que si aquí Eres un exagerado ¿Y ahora? Y te pones así Yo te veo así Y tampoco me preocupo tanto O sea Es que eres un celoso Compulsivo, tío A ver, me vas a ver Si tú sabes que ahí me da igual ¿De qué te da igual? Pues que lo hagas eso con otro Pero, 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 pero ¿Qué están discutiendo ahora mismo, tío? Pero, yo estoy muy feo Estoy muy feo Pues es que no me dejabas ni saludar a una chica Y me estás... Eres más falso Aquí Que no, me digas a mí que es mentira ¿Te perdonas? ¿Así de fácil, no? Es que tampoco era plan de que te pusieras así Pues que, joder, es que te digo que me molestan las cosas Y tú la sigues haciendo En vez de tener un respeto Es que siempre te hace lo mismo Venga, que... Perdóname, tío Vale Pero, de verdad, ¿eh? Sí, te perdono Que no lo volveré a hacer Venga, de... Te lo juro ¡Ahí! Me la requieres No, que me haces daño Venga Dejé que se perdonaran para ir un paso más extremo Ya que en teoría se han reconciliado Lo que tengo aquí guardado justamente arriba Es para ocasiones solamente especiales Tengo aquí un peluche súper, pero que es súper, súper, súper bueno Con un corazón Y otro que es el corazoncito El caso es que a Egea no sé cuál regalarle Un corazón así O un oso que ya sabéis que es mi animal favorito Por lo cual creo que esto se lo voy a dar a una persona que realmente me enamore de ella Por lo cual este peluche lo voy a guardar justamente aquí para una ocasión ultra mega especial Y a Egea le vamos a regalar esto en frente de Javi Y después le daré un beso a Egea en frente de Javi Es hora de romper la reconciliación de estos dos muchachos Ya que ya no tengo lo voy a apuestar Habrá que romper parejas Es broma, es broma, es muy broma Hola chicos, ¿qué tal? ¿He visto que se me ha reconciliado, no? Sí, bueno Sí, ¿no? En plan, ya estáis bien Ya no te pica, ¿no? Que ella esté con mi camiseta, ¿no? No, no, no No, tampoco me hagas enfadar más A ver, vamos a las hombros porque cuando el día me estoy aquí calentando la cabeza con el sol Pero no sé, el caso es que sois muy monos juntos En plan, sois una pareja muy bonita y todo Pero no sé, es como que yo creo que Egea estaría un poco mejor conmigo ¿Sabes? A ver, eso no lo sé Es un poco raro Porque que si os ponéis los cuernos, que si todo Y yo y Egea, pues te he venido a arreglar mi corazón Esto es un mal Es que esto es un fucking vaciote ¿Pero? 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 ¿Qué me estás vaciando o qué? Bueno, gracias por el detalle al menos ¿Cómo que? O sea, vuelves Vuelves a lo mismo ¿Tú me ha regalado algo? ¿Te he regalado algo? Nunca Al menos se la tenía el detalle Y ya está, pero que no pasa nada ¿Por qué lo pisa? Es un detalle simplemente para Para hacerme cabrear, dilo de verdad Muy bien, claro Eres un campeón, eres un campeón Eres un campeón Estaré solo Que bajes esa mano Estaré solo Que bajes esa mano Pero soy un buen tío ¡Que bajes esa mano! Estaré solo Chocame Que bajes esa mano ¿Hostia? ¿Pero qué hacéis, tío? ¿Pero qué hacéis? Chocame, chocame Yo soy buena con la mano ¡Qué malo! ¿Pero tú quién te crees? ¡Chocame! ¡Chocame! Siempre un quote Give me five Pégame, pégame, pégame que tenéis dos años o que no no déjame 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 madre mía tío de verdad esta gente tengo una cuestión una pregunta tengo una pregunta tú te crees inteligente mucho sabes que si tú quieres que por mi inteligencia no voy a poder limpiar el piso con tu maldita cara lanza el primer golpe y veremos lo que pasa eso creía yo me voy con él porque desde luego que contigo acabo de pasar más o menos media hora que ante el como javi están ahora mismo la nueva caseta del calvo pero la cosa es que ahora mismo perdonarme pero voy a ser un maldito cabronazo y es que voy a ir para allá donde están ellos voy a coger la gea por la cintura y literalmente enfrente de su maldito novio le voy a dar un beso en la maldita boca deciros que mi ex ejea no me gusta simplemente nos llevamos bien y ya está y que ella sabe lo del beso porque hemos hablado o sea en plan no le estoy robando un beso a una chica en plan por la cara no ella sabe y me ha dicho que sí por lo cual vamos a ello y ahora el momento más deseado del maldito vídeo el beso con mi ex novia hola chicos que tal ya habéis solucionado vuestras cosas de críos pequeños de ahí no sé qué me pongo celoso cuando tú te pones celoso y todo eso si no como que no habéis hablado un poco aunque sea pero yo simplemente estoy aquí pues para divertiros y hacer las cosas bien claro es que él lo exagera también que quieres la vez que vienes haces algo pero es que yo soy un hombre impredecible en plan ya sabéis vosotros me conocéis cada vez que yo aparezco en cámaras se lía por lo cual yo lo siento mira el ase ha sido lo has visto no te voy a meter así un puñetazo que que hace un puñetazo te vas al hospitales y cojones haces y no me vuelves a tocar en la marca yo puedo ver cómo te comes la vida de la se volvió a tocar y tú yo no voy de esta casa pero para no volver te enteras vete ya pasos el caso es que javi se acabará un montonazo es un cabrón pero bueno hemos conseguido lo que en el siguiente vídeo habría que pedirle perdón a javi para que él vea que esto es todo una broma porque yo me quiero llevar bien con vosotros entonces muchísimos muchísimas gracias por ver este vídeo porque eso es súper pero que es súper 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 bueno seguir tanto que a seguir a tanto javi porque lo tenéis abajo en la primera línea de asistencia y es de arte que siempre digo suscribiros al canal que es totalmente gratis 55 mil likes en este vídeo para hacer algún que otro bromo algún que otro vídeo de broma yo soy harta y como siempre digo vive al máximo vive al máximo yo te lo dije vive al máximo mafia rusa vive al máximo somos lo más vive al máximo suscríbete al canal